¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo donde vamos a aprender a hacer estas lindas decoraciones para que nuestros lápices o esferos o bolígrafos, como les digan en sus países, se vean mucho más bonitos. La ventaja de estos es que se pueden quitar y poner, así que cuando se acabe el lápiz o cuando se acabe el marcador, tú le puedes quitar la fundita y ponérselo a otro, así que son muy prácticos y le dan un toque muy bonito. Comenzamos con los materiales, para esto necesitamos foamy de colores, tijeras, marcadores, silicona caliente y moldes de papel. En una hoja de papel calqué estas figuritas, que en este caso son fruticas estilo kawaii, las saqué directamente desde internet, aunque son muy fáciles, muy fáciles de dibujar, ustedes escogen la mejor opción. Ahora sí, vamos a recortar los moldes. ¡Tarán! Y como por arte de magia, ya lo tenemos todo listo. Ahora sí, vamos a pasar estos moldes al foamy de colores. Yo voy a utilizar los colores para cada fruta, en el caso de esta piña, voy a utilizar foamy de color amarillo. Les recomiendo que utilicen este palito de pincho o algo parecido, para que tracen los moldes sobre el foamy y de esta manera no va a quedar enmarcado el color del bolígrafo o de algún otro elemento que utilicemos. Este es muy práctico. Y si esta es la primera vez que estás en Mariposa Creativa, te invito para que te suscribas, ya que aquí vas a encontrar ideas de manualidades, ideas para niños, cosas para maestros, recursos, música en ukelele, lugares, bueno, el arte y la creatividad en todo su esplendor. Así que los espero. Cuando ya tienes las figuras trazadas sobre el foamy, ya podemos comenzar a recortar. Un consejo importante cuando recortes este material, el foamy o goma eva, es importante que no saques las tijeras. Es decir, que vas recortando, le vas dando la vuelta al foamy, vas recortando, pero procura no sacar las tijeras para que no te quede tan mordidito. Y bueno amigos, yo en este caso estoy haciendo varias frutas tropicales estilo kawaii, pero ustedes ya tienen la idea y pueden hacerlo con cualquier otra figura. Así que vamos a arrancar, por acá tengo la piña, un aguacate, que a propósito el aguacate también es una fruta. ¿Sabían esa curiosidad? Y bueno, tenemos aquí una sandía, una piña, una fresa, un limón y el aguacate. Ahora vamos a empezar a completar las partes de adelante, es decir, las caritas, como por decirlo de alguna manera. Y vamos a pegar las partes con silicona. Te recomiendo que utilices para esta parte de este proceso como una pistola más pequeña que la mía. Yo no tengo una más pequeña. Las más pequeñas tienen la ventaja que hacen de la... como que sueltan la silicona de una manera más finita. Pero bueno, en este caso a mí me tocó tener bastante cuidado. Una vez ya tengas las caritas, por decirlo así, ya voy a iniciar con la pintura. Bueno, vamos a darle vida a estas caritas con marcador. Yo estoy utilizando marcador de alcohol, marcador de agua. Y aquí estoy haciendo los ojitos y las caritas de mis fruticas kawaii. Si a ti te encanta personalizar tus lápices, bolígrafos, tus útiles escolares, quieres más ideas acerca de esto, te invito para que conozcas una lista de reproducción que tengo de manualidades y de ideas para poner tus útiles escolares lo más bonito que puedas. Así que por allá te espero. Con pintura acrílica de color blanco y con la parte de abajo de este palito de pincho, estoy haciendo los ojitos, miren, y les estoy haciendo como también como una lucecita, como el brillo de los ojitos con la otra puntita que es más delgada. De esta manera me van a quedar muy vivos, muy viva esa mirada. También estoy utilizando para el limón un poquito de rubor viejito que tengo por ahí para hacer este tipo de manualidades. Es importante que dejes secar muy bien el acrílico para que no se te vaya a manchar. Igual que el marcador, a veces cuando le ponemos la mano encima, se nos corre un poquito el marcador. Y bueno, ahora ya tenemos las piezas de atrás, miren, aquí tengo una pieza de atrás. Siempre vamos a hacer la parte de adelante y la parte de atrás. En la parte de atrás voy a aplicar un poquito de silicona, pero aquí es muy importante que ustedes dejen un espacio, que es el espacio por donde va a entrar el lápiz, el bolígrafo o el marcador. Así que ya les muestro cómo va a quedar. De esta manera vamos a pegar, pego mi piña, le voy quitando los pedacitos, los residuos de silicona sobrantes por ahí que quedan. Y de la misma manera voy a hacer con cada una de las frutas. Si ustedes quieren pueden dejarlo fijo, la figurita que quede fija, pero yo la quiero cambiar, así que quiero que quede como una fundita, de tal manera que cuando el lápiz se acabe, o el bolígrafo, o bueno, el elemento que use, yo lo pueda quitar y se puede utilizar en otro lápiz y en otro marcador. Y queda muy, pero muy bonito. Miren qué lindo ha quedado. ¡Wow! Así quedaron las funditas para mis lápices y le da un toque muy divertido y muy bonito. La ventaja de hacer estas funditas es que utilizas un pedacito de material. Es más, yo lo estoy haciendo con algunos retazos de foamy que me sobraron de algunas manualidades. Así que es muy poquito lo que utilizas y se va a ver muy, pero muy bonito. Además que lo puedes reutilizar en otros útiles escolares. Y si tú te has quedado hasta esta parte del video es porque te ha gustado y te ha servido. Así que regálame un like y también hazme un lindo comentario. Esto es de gran ayuda para mí. Es una gran motivación para saber que lo que estoy haciendo a alguien le está gustando y a alguien le está sirviendo. Así que no olvides dejarme tu like. Y los espero en un próximo video de Mariposa Creativa. Vida mía. Vida mía. ¿Me dejas trabajar? Necesito grabar un video, preciosura. Amorcito. Oye. Oye. Amorcito. Amor. Necesito trabajar. Necesito grabar un video. Amorcito. Amor. Amor. Amor.